Bienvenidos amigos al canal Kenwu, hoy vamos a hablar un poquito de la escritura china. Todos saben que hay dos tipos de escritura, está el tradicional y está el simplificado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué está eso? Hay dos formas de escribir los caracteres chinos. Uno es conocido como tradicional, que en chino se conoce como fan, ti, zi. Fan es complejo, ti es la estructura, zi es carácter, o sea, carácter de estructura compleja, que está mal dicho porque no es una estructura compleja. El verdadero o el nombre correcto debería ser zheng ti zi, o sea, de estructura correcta, porque así se vino evolucionando de antes. El otro tipo de escritura es jian ti zi, jian de simplificar, o sea, de estructura simplificada, o también se dice jian hua zi, un carácter simplificado. ¿Cuáles son las diferencias? Los caracteres simplificados aparecieron porque escribir chino es complicado hacer muchas rayitas. A veces uno tiene que escribir antiguamente, que no hay computadora, ni dictado por reconocimiento de voz. Uno se tenía que escribir, y había que escribir con el pincel, que era más complicado todavía que hoy en día usar un lápiz o un bolígrafo. Por eso, los caracteres simplificados tienen más de mil años de historia. No es que aparecieron ahora. Lo que aparecieron ahora del lado continental, de la China continental, es lo que se promueve ahora. Y se promovió, se hizo esa simplificación con una buena intención, para poder popularizar el alfabetismo. O sea, para que la gente sepa leer y escribir con más facilidad, porque tienen mucho menos rayitas. Y es más fácil aprenderlo. Del lado de Taiwán, en el principio del siglo XX, se intentó también promover caracteres simplificados. Cierto, no sé si eran 3.000 o 4.000 caracteres que se simplificaron, pero luego no dio resultado. O sea, simplificar los caracteres no fue algo exclusivo de la China continental. Hay simplificaciones que lo usa todo el mundo. Para escribir, por ejemplo, Taiwán o Taiwán, ¿sí? Tai se simplifica de esta forma y se usa comúnmente. Por ejemplo, zhongguo, el país, se simplifica así y se lo usa comúnmente. Es normal. Hay simplificaciones que son normales para todo. Pero en China continental hay simplificaciones que no estoy de acuerdo. Hay cosas que se simplificaron sin ningún motivo. Voy a un ejemplo más claro. Por ejemplo, el carácter Ie. Este carácter significa hoja, hoja de las plantas. Este radical significa que este carácter pertenece a las plantas, a un vegetal. Y esta parte de abajo significa que tiene una forma chata y plana. Por lo tanto, está bien el carácter, las hojas de las vegetales pertenece a la planta, a los vegetales y es de forma chata y plana. Está bien. Pero si vemos el mismo carácter Ie del chino simplificado, es esta forma. Miren el radical. El radical es una hoja, es ko, significa boca. ¿Qué tiene que ver con la boca? De este carácter no puedo ver que es una hoja, es vegetal. Porque su radical es boca. Por ejemplo, cuando usamos un radical con boca, por ejemplo, comer, chi, tiene radical ko. Por ejemplo, tomar, beber, he, por ejemplo, cantar, chan, por ejemplo, llamar, jiao. Todos esos caracteres tienen que ver con la acción de la boca. Por eso tienen un radical con boca, con ko. Pero ¿qué pasa con Ie? Ie no tiene nada que ver con la boca. De este carácter yo no veo una hoja de planta. Aunque se simplificó para poder aprender, para poder acordarse o escribir este carácter. Pero el día de mañana, ¿qué tal si tiene que escribir, por ejemplo, tie? Este tie significa mariposa. Tiene el radical de insecto y tiene esta parte que representa que es algo plano. La mariposa, cuando tiene las alas juntas, es plano. O, por ejemplo, este tie, este tie es plato. Plato de cerámica. Radical de piedra significa que viene de la cerámica, de la tierra. Y este lado significa que es algo plano. Por lo tanto, cuando se aprende eso, lo mismo tiene que aprender esto. Y esta simplificación es ilógica. Uno tiene que acordarse, memorizarse, pero no tiene por qué. No tiene, ¿qué pasó ahí? Sí, cuando uno quiere relacionarse con algo. Hay otro problema también con la simplificación. Por ejemplo, decimos tan, tan de vesícula biliar. La forma simplificada es así y es una forma conocida. Se usa muy común. Si sacamos el radical de carne, ese radical de carne, porque tan es vesícula biliaria, pertenece al cuerpo. O sea, tiene un radical que es carne. Si sacamos ese radical de ambos caracteres, vamos a ver que el de arriba se pronuncia tan y el de abajo se pronuncia tan. O sea, es totalmente diferente. Sacando el radical ya son otra cosa, son diferentes. Entonces, tampoco tiene lógica. Hay otra forma de simplificar. Por ejemplo, decimos ho. Ho significa atrás o después. Se lo ha simplificado reemplazando por este ho. Pero este ho significa reina. Simplemente se lo reemplazó porque tiene menos rayitas y suena lo mismo, suena igual. Y en la antigüedad, esta forma de simplificar también se usaba. O sea, se usaba el mismo sonido. Y si el escritor o el liturgo no tenía ganas de escribir muchas rayitas, se ponía un carácter de menos rayas, de menos rayones, con el mismo sonido. Y es una de las causas que a veces provoca dificultad para descifrar muchas veces el significado de una redacción o de un libro o de una expresión. La mejor solución sería, no lo digo yo, lo propone muchísimo estudioso de la parte continental, o de la parte de Taiwán, muchísimo estudioso de estos caracteres, de la historia, de la literatura, muchísimo estudioso. La mejor solución sería, se debe enseñar, se debe enseñar el chino tradicional. se debe enseñar. Pero si, cuando uno escribe a mano, puede usar el simplificado. Eso quiere decir que, por ejemplo, en los libros de impresiones, los carteles, lo que sea, todo lo que sea impreso o se divulga, se debe usar el chino tradicional. Y cuando uno hace una toma nota o escribe algo para alguien, ahí sí se puede simplificar para que se acorte el tiempo. Porque de esta forma, el chino tradicional no pierde su valor, que tiene un valor porque tiene un fundamento, cada carácter tiene su historia, por qué se escribe así. Y de otra forma, cuando uno escribe, puede ahorrar tiempo. Para una mejor comprensión de la literatura y de la cultura china, en este canal, salvo excepciones, vamos a utilizar los caracteres del chino tradicional, o sea, Zheng Ti-Zhi. Dime lo que tú piensas. No te olvides de suscribir y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!